Ya en la mitad de mis días espigo esta verdad con frescura de flor. La vida es oro y dulzura de trigo, es breve el odio e inmenso el amor. Mudemos ya por el verso sonriente aquel listado de sangre con hiel. Abren violetas divinas y el viento desprende al valle un aliento de miel. Ahora no sólo comprendo al que reza, ahora comprendo al que rompe a cantar. La sed es larga, la cuesta es aviesa, pero en un lirio se enreda el mirar. Grávidos van nuestros ojos de llanto y un arroyuelo nos hace sonreír por una alondra que erige su canto, nos olvidamos que es duro morir. No hay nada ya que mis carnes taladre, con el amor acabose el hervir. Aún me apacienta el mirar de mi madre, siento que Dios me va haciendo dormir.